Y atención amigos, vamos a seguir con esta noticia. Dice, siguen las negociaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Atención, dice, las recientes conversaciones entre el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y el director de la CIA han sido confirmadas por el propio Naransky a la agencia TASS, aunque la CIA se ha negado a comentar la entrevista. Las conversaciones tuvieron lugar a raíz de la asonada de Warner del mes pasado. Sin embargo, según el dirigente del espionaje ruso, la crisis fue más que un pretexto para este intercambio que el motivo principal de la entrevista. Sugerió que Moscú y Washington pueden estar llevando a cabo concesiones de paz secretas. El director de la SVR asegura que la discusión principal se centró en Ucrania. Estamos pensando, discutiendo qué hacer con Ucrania, dijo Naransky, enfatizando la importancia de la guerra de Ucrania en sus discusiones. El director de los servicios secretos ruso, que aparecía en la foto de portada, también mencionó la posibilidad de una reunión cara a cara con Bush nuevamente. Ya se reunieron en el pasado noviembre en Turquía para mantener conversaciones que Washington se negó a calificar de negociaciones de cualquier tipo sobre la guerra de Ucrania. Un portavoz anónimo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca recordó que el jefe de la CIA advirtió a su homólogo ruso en el 2022 de las consecuencias de la escalada nuclear de Moscú. Esto indica que a pesar de sus desacuerdos, las dos partes permanecen en comunicación y están buscando formas de negociar. Pues ahí lo tenemos, amigos. Dentro que cabe es una buena noticia, a ver si Estados Unidos y Rusia firman la paz y se acabó la guerra de Ucrania. Pero aquí hay muchos vértices en todo este tema y va a ser difícil que llegue a un acuerdo, señor Vera. Pues ya ha salido una información, pues ahora yo creo que cuatro o cinco semanas en la prensa alemana de que efectivamente se habían producido esas conversaciones, digamos que subterráneas. A mí me parece que nunca tenían que haberse dejado de existir porque la diplomacia tiene que funcionar siempre y a lo mejor si hubiera funcionado desde el primer momento nos hubiéramos evitado esta guerra atroz con los miles de muertos que hay, sobre todo en el pueblo ucraniano, pero también de soldados rusos, que no nos engañemos. Aquí los que sufren al final son siempre los ciudadanos y no los dirigentes. Bueno, ojalá efectivamente se produzcan conversaciones y se llegue a algo diferente a esto que estamos viendo de una forma preocupante, que es la escalada. Porque aquí al principio lo único que íbamos a mandar a Ucrania eran cascos y chalecos y ya vamos por bombas de racimo, uranio empobrecido y los F-16. Y ya solamente nos queda la bomba nuclear, que esto sería ya el colmo. Entonces creo que no debemos insistir en esa escalada. El otro día hacía don Luis Maríans en un artículo muy interesante en La Razón, que decía, cuidado, que estamos con lo que estamos y estamos defendiendo a Ucrania porque se lo merece, contra de Putin, porque Putin es lo que es. Pero cuidado, porque Zelensky es un tipo que está dispuesto a provocar una guerra nuclear y una guerra mundial si es necesario, contra el de no perder su guerra de Ucrania. Y esto es una cosa que los aliados, que la gente de la OTAN, tendría que evitar por qué es que podemos llegar a una situación todavía muchísimo peor. Yo creo que en el titular que usted ha dado, don Jesús Ángel, está la clave. Estados Unidos y Rusia hablan, porque si lo tenemos que dejar en manos de Zelensky ya sabemos lo que va a pasar. El ego de este señor, aparte de otra serie de cuestiones... Es un problema con la primera sustancia. Claro, sí, y otras cosas más. Resulta que es que es cierto. Yo tengo una cierta información que es que nunca han dejado de hablar. La CIA ha intervenido directamente desde el inicio de esta contienda. Pero en mayor o en menor medida ha existido contacto. Pero lo que pasa es que nos hemos visto abocados por la política internacional del Partido Demócrata a una guerra directamente en Europa, en el corazón de Europa, que nos está desangrando a todos. Y este es el verdadero problema. Pero yo me quedo con el titular porque para mí el titular es importante. Estados Unidos habla con Rusia, al margen del señor Zelensky, que ahí está.